Se acaba la esperanza para muchos afganos que siguen a las puertas del aeropuerto de Kabul intentando hacerse con un hueco en uno de los aviones de las tropas internacionales. Estados Unidos y el Reino Unido ya han alertado de la posibilidad de un atentado inminente en sus inmediaciones, lo cual ha llevado a que países como Bélgica o Dinamarca hayan suspendido ya definitivamente sus vuelos. Francia ya ha dicho que mañana se va y podría ser también el día en el que nosotros, España, hagamos lo mismo. El aeropuerto de Kabul centra estos días la atención de todos nosotros, la atención mundial, por ser el lugar donde se aglutinan los soldados estadounidenses y europeos, pero los afganos, conscientes de que el 1 de septiembre, ese día, ahí no va a quedar nadie y que de que todos no van a entrar en esos vuelos, ellos están buscándose sitios para huir de los talibanes. Y nada de volar, ¿eh? Caminando. Este es el sonido de la frontera terrestre que separa Afganistán de su vecina Pakistán. Afganos con sus pertenencias a cuestas, cargados con bultos, amontonados. Recuerda demasiado a su huida en Venezuela hacia Colombia. Una misma imagen en dos distintos puntos del globo. ¡Gracias!